¡Suscríbete al canal! Es gratis si queréis probar el juego completamente en español Y es un juego de la franquicia Bueno, de la misma franquicia De los Survivalist, bueno, el primero no se llama Survivalist, se llama The Escapist Es de este universo, ¿vale? Hay dos entregas, estaba Escapist y Escapist 2, que me parece que era Como escapar de la cárcel, nunca lo llegué a jugar ¿Vale? Vi algún que otro vídeo por Youtube Pero estaba muy bien, tienes que gestionar Los recursos y Crear cosas, craftear, para escaparte de la cárcel Pintaba muy bien, nunca llegué a jugarlo Pero de Survivalist Cuando lo vi anunciado y tal Y vi el juego, me llamó mucho la atención Porque me recuerda un poquito a Dawnstarf, ¿vale? Y quiero probarlo Con vosotros, no he jugado, como digo No he jugado a ningún juego de esta Pues de este género, bueno, género De este universo, pero este pinta muy bien Así que vamos a probarlo de una vez Es la demo, ¿vale? Me imagino que faltarán muchas cosas Simplemente Es para que lo testemos Me parece que es un mundo abierto Un sandbox en el que tenemos que conseguir recursos Craftear cosas Y supongo que habrá que sobrevivir O escapar de una isla, algo así ¿Quieres el mensaje que explican cómo jugar? Sí, por favor ¿Dónde estoy? Un momento, ¿quién soy? En la pantalla de perfil puedes elegir peinados y accesorios Vale Color de piel Me da un poquito igual Calvo, vale, como yo Cuerpo Así mismo Ojo, barbote Lo hacemos en plan ¡Uh! No, venga, vamos a hacer las cosas bien Vamos a poner un peinado normal Una barba ahí bastante jugosa Y un cuerpo anchito Clive No, yo no me llamo Clive, bro ¿Cómo puedo cambiar esto? Jurior Camiseta Establece color No me deja, ¿eh? Ah, oh, what Está como bugeado Ah, vale Así, verde Yo que sé Y pantalones Así mismo, verde Me gusta mucho color verde Es mi color favorito Vale, ¿esto qué es? Mapa Monos Mapas del tesoro Historia Naufragado Lo último que recuerdo fue la tormenta Pero no era una tormenta corriente El mar se encrespó Y de pronto me vi rodeado por altas olas y nubes oscuras Entre las olas pude atisbar cómo se abrió una especie de portal de color verde Y ya que ve aquí Pero, ¿dónde estoy? Sea donde sea, debo sobrevivir A lo mejor puedo crear algo útil con los guijarros de esta playa Ok Troceado simio ¿Esto qué es? Ah, consejos, ¿no? Y esas cosas Glosario de monos Glosario de monos Ok Por lo visto hay como unos monos que los reclutas y hacen... Hacen tareas por ti Has conseguido un apunte del diario de otro superviviente Puedes leer la presencia editorial de tu tabulador Es esto, ¿no? El naufragado Vale Cogemos cosas Guijarros Guijarros Púlsase para crear objetos sencillos en la mano Una receta y pulsa... Eh... Vale Hacha de mano Puedes equijarros, ¿no? ¡Ojo! Bien hecho Selecciona el hacha de mano con... Cuando la tengas equipada pulsa... Ok Eh, puedo hacer un dodge Qué guapo Abrir Un apretivo Se hace una pequeña cantidad de hambre Tienes que comer para no morirte de hambre Para consumir algún alimento Seleccionalo Vale, ok ¿Puedo seleccionarlo todo? Vale, con el chief Cuerda Hoja de palmera Y más guijarros Perfecto Era la balsa, ¿vale? Quita, coño ¿Puedo... ¿Puedo tumbar esto? Ah ¿Qué hice con el clín derecho? Ah, lo cargo Ah, mira Ja Vale, aquí hay más guijarros Palmeras Madre mía Cómo comes muy feo, ¿no? Ah, que me he conseguido energía Me he conseguido energía Me he conseguido energía Calma, calma, calma Heria, calma La energía se recupera, ¿vale? No hay que tomar nada Ni comer nada Sin embargo Esto es el hambre, ¿no? Guijarros Coco Me he comido un coco Qué rico Estos son vallitas, supongo ¿Qué es esto? Pétalos Mira, dos piedras al mismo tiempo Soy un pro, ¿no? Aunque guijarros tengo un montón ya ¿Qué puedo craftear? Oh, mira Desbloqueo cosas Multierramienta Herramienta que sirve para crear Construir y cocinar Dos de madera y una cuerda Cuerda Relleno cómodo Para construir una cama Un fardo de hierba Parece cómodo Hierba alta Voy a construir la multierramienta esta Y esto me desbloquea cosas, ¿no? Sí Garrote Un garrote simple Sirve para golpear cosas Es un garrote también Vale, con esto puedo reventar, ¿no? Pum Esto dice que para construir Perfecto Ey, hierba alta Lo que ya me quedé casi sin espacio, tío Yo voy recogiendo cosas Habrá que explorar, ¿no? Estos son guijarros Estaría bien que se recogiera solo, ¿sabes? Simplemente como hacer cartes se recoja Rollo Minecraft Para que lo hable a los dos a la vez Ahí ¡Ay, se me ha roto! Oh, pero espera un momento ¿Cómo la multierramienta puedo recoger esto? A ver No, la multierramienta no sirve para ello Uy, ¿este árbol gigantesco? Trópico Ampliaguja Hostia, este árbol es muy fuerte, tío Vale, sin energía Mejor poco a poco Claro, si spameaste Que haces energía rapidísimo, tío Para correr me han pulsado BDR ¿Qué coño es BDR? Toca BDR para pasar rodando hueco Ah, vale El derecho, ¿no? Para soltar el objeto de inventario Resáltalo en la barra Y pulsa Z Vale Ah, vale Así corro ¿Veis? ¡Un monete! ¿Monete? ¡Monos ayudantes! Tus amigos monos Pueden hacer cualquier cosa Que puedas hacer tú Para asignarle funciones En el modo de imitación Mantén pulsado la Q Has recibido tu primer mapa del tesoro En la pestaña de mapas El tesoro de tu diario Encontrarás un registro ¿Ok? Búscalo para descubrir tesoros Estoy cogiendo cosas Aquí por aquí Vale Dar objeto Vale, ¿y qué? Para que un mono imite tus acciones Acceda al modo de imitación Coloca el cursor sobre un mono Y pulsa la E Para que te observe Sal del modo de imitación Para que memorice Y aprenda lecciones Golpea un árbol Mientras te observa un mono Para que se ocupe de trocearlo O sea, ¿hago así? A ver, un momento ¿Qué he hecho? ¿Qué le estoy dando? ¿Qué le estoy dando? ¿Bananas? Haz clic en un mono Para dar una orden Haz clic y arrastra Para seleccionar varios monos Ah, vale, vale, vale Entiendo, entiendo, entiendo Ahora el mono lo que va a hacer Es romper piedras, ¿no? Porque me ha visto hacer eso Y se va a asmurfear las piedras El monete ¿Pero qué? ¿Las infinito o qué? Vale Edificios Ey, puedo construir edificios Cama frágil Ah A ver Pero tengo muchas cosas En el inventario Tengo 92 guijarros ¿Qué hago con todo ello? Escucha Y el mono se va a quedar Rompiendo piedras Hasta el infinito Ya no me caben Los guijarros ¿Cómo le digo que pare? Vale Ven aquí, bobo Es que no quiero que esté picando piedras Hasta el infinito ¿Sabes? Eh, aquí hay una cueva Ah, no Un conejo Ay, mira Con el mazo puedo Ah, mira, mira ¿Puedo matar al conejo? Aquí hay una empalizada ¿Cadáveres? Huesos, tío Pues, ¿qué puedo tirar? Puedo tirar los cocos, ¿no? No, porque los cocos ¿Los pétalos? Aunque no sé para qué servirán los huesos Escucha, que me tengo que hacer una cama, ¿no? Cuando duerme se guarda el progreso, dice Vale Después de colgar un plano Tendrás que añadirle recetas Vale, con la multiherramienta, dice Me falta eso, verde Eso era esto Ah, pero me falta un rollo de paja No hay todo esto Vale, ¿y cómo? Dejo esto aquí Para guardar la parte tendrás que dormir en una cama Pero antes tendrás que fabricarla Vale Añadir ¿Tenemos la camita? Jeje Podemos dormir Pero hay que añadirle Necesito una sábana ahora, ¿no? Esto Vale, guardar Vamos a guardar, ¿no? ¿Quieres guardar la partida? Guardar y dormir Bueno, voy a guardar simplemente Para quedarme en la noche Tú y mi mono, tío Oye, ¿vas a venir o qué? Espera Vale, ¿qué tenemos que hacer ahora? Hemos descubierto una vara de madera Una vara larga de madera Sirve para crear diversos objetos Vale, tengo que craftear una cuerda También para desbloquear nuevas cosas Trozo de piedra Piedra más grande Eh, piedra más grande Con varios usos de creación Mango de herramientas Se necesita para crear multitud de herramientas Cuenco improvisado Eh, voy a dejar los cocos por aquí, supongo Antorcha Ilumina el camino con esta antorcha Necesito dos guijarros, ¿no? Bueno, dos algo que no sé lo que son Pared de paja Baldosas de guijarros Hoguera Queremos una hoguera, ¿no? Vale Tengo que añadir guijarros Añadir Ojito Ahora tengo que añadirle leña, ¿no? La comida cocina te proporcionará Distintos beneficios Algunos platos saciarán más tu hambre Y otros recuperarán más vida O incluso aumentará tu irresencia máxima En este lugar la comida nunca caduca Así que puedes acumular tus creaciones culinarias Ojo, chaval Recetas Los monos pueden imitar tus acciones Y usar bancos de trabajo para crear recetas Pon un mono en el modo de imitación Y luego coloca objetos para receta En el banco de trabajo Para que te entregue los ingredientes A ver Me puedo hacer esto Batido de fruta Kebab de carne Nah, pero esto me falta carne Pero eso sí lo puedo hacer, ¿no? Falta coco Por aquí tiene coco Aquí A ver A ver si me imita ¿Me imitará si hago esto? Nueva receta Lo que no puedo cogerla Espérate Voy a soltar la cuerda El mapa Encontrarás un mapa del mundo En la pestaña mapa Vale Tú, pero no he visto el mono copiarme Ah, es que no tiene... Espérate Barre, se la he dado, ¿no? Pero porque el mono no... No entiendo Dale, mono Dale, loco No entiendo lo de los monos, tío Me cuesta un montón, ¿eh? Me falta cuerda ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Está recogiendo cosas? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde ha ido el mono? A ver, guardar y dormir Esto puede romperlo, ¿verdad? No, no entiendo el mono ¿Qué está haciendo? Buscar No tiene nada A ver, buscar ¿Está buscando pétalos? ¿Será posible que está buscando pétalos? Pon una chincheta ¿Puedes añadir marcadores? Vale Escúchame, yo tenía un mapa del tesoro, ¿verdad? Se supone que consiguió un mapa del tesoro Tu hombre se muestra en tu medidor de vida Vale ¿Dónde está...? ¿Dónde está el mapa del tesoro? No sé dónde está el mapa del tesoro Qué poco me ha dado el ese Batido de fruta ¿Está reuniendo esto? ¿Está reuniendo de esto al mono? ¿Está reuniendo ingredientes para hacer esto? Escucha, ¿qué tenemos que hacer ahora, gente? ¡Ay, ay, 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 cofre pequeño! ¡Ay, esto está muy guapo, ¿no? Un cofrecito, gente Aquí Vamos a construir un cofrecito, ¿no? Eh, cuerdas, 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 cuerdas Vamos a ver He puesto el cofre en denodeo, tío Creo que he puesto el cofre en denodeo porque está la cama, tío Vale, tío Tengo que hacerlo con calma y ya está Añadir Vale, fabricar Un cofrecito para guardar cosas, ¿no? Porque tenemos el inventario petado Está trayendo cosas el mono, eh Eh, abrir ¿Qué me está trayendo? ¡Wow! Me ha trayendo una multirremi... ¿What? A ver, mono ¿Quieres venir aquí? Es que no sé cómo ordenarle al mono Que se esté quieto, loco Por favor Toma Espacio Quédate quieto No entiendo ¿Qué le pasa? Vale, quieto Gracias Banco de trabajo Estación de trabajo multiusos para crear cosas Mesa Sirve para mostrar un solo objeto Ah, para mostrar, ¿no? Estos son dos cuerdas Tres tocones Y dos de... Dos de eso Que no sé muy bien qué es Modo de construcción El modo de... Ah, destrucción No, no, no ¿Qué está haciendo? Quijarros Vale, me pedía de esto Me pedía de quijarros Vale, ¿qué más me pedía? Tres tocones Y dos cuerdas ¿Qué le pasa? ¿Qué quiere ahora? Coger pétalos No, no Dame el tocón Pero... Me ha devuelto la herramienta No entiendo nada, tío Quédatela Banco de trabajo Vamos a ponerlo por aquí Ahí ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a esto? Porque no puedo terminar de construirlo Ah, vale Porque hay unas cosas aquí, ¿no? Vale, vale, vale ¿Qué pasa? Vale, banco de trabajo Construyéndose Eh, no entiendo muy bien Lo de los monos Gente, en serio, ¿eh? ¿Cómo usar a los monos? Me cuesta un poquito entenderlo Elegir receta Ah, hemos ampliado todo, tío Mira, ahora tenemos Bueno, pues más un hacha Con mango Con eso Y con una cuerda Es aceptable Para talar Tengo que ponerle un mango Pero si ya tenía mango, ¿no? Aquí Vale, vale, vale Hostia, hay que recoger Muchos recursos más, ¿eh? Let's go Tenemos un hacha Puta madre Esto me ha dado más recetas, ¿no? Escúchame, ¿cómo? Es para quitar ¿Cómo? ¿Ojeto? Ey, ¿por qué no me abre la... ¿What? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué no me abre el resto de las recetas? No entiendo Ah, elegí recetas Vale, soy retrasado Eh, pala Extras objetos de la tierra Mango Uf, es que... Gente, perdonadme, ¿eh? Soy un poco retrasado No tiene nada tampoco Hay que explorar un poco, ¿no? Imagino Dios, lo que mete el hacha, tú Al árbol Mira, mira, mira Mira el mono Cogiendo cosas Vallas Son vallas azules, ¿no? Vale, comidita Supongo Uh, 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 uh ¿Qué? ¿Qué? Es que no entiendo muy bien Cómo utilizar los monos Déjame, pelotudo Vale, ¿correr con suma energía? Sí Efectivamente Eh, ¿una botella? Espanto de deriva mar Aliento de los ma... Ah, no, aliende Ah, no, allende los mares No te quedes atrapado en esta isla Hay todo un mundo para explorar Solo tienes que encontrar el modo De cruzar el agua para alcanzarlo ¿Puedes navegar por el agua también? ¿Qué es esto? Espera, vamos a quitar esto de en medio ¿Qué es todo esto? Recoger guijas Vale Me gustaría que se recogiera solo, tío No sé muy bien qué es esto, ¿eh? Parece que no es nada en particular Más ruinas por aquí ¿Son como ruinas? Trópico, no sé qué El lado salvaje Los monos salvajes te pedirán Que les lleves un objeto Para ganarte su confianza Basta con soldar el objeto Que te piden el suelo Si es que de ellos Y tendrás un nuevo amigo mono Vale, me pide Una receta de comida, ¿no? Pero no sé qué receta es No me veas tantas mierdas, coño A ver, señor mono ¿Está usted ahí? Vale Dale caña Ah, vale Que no le he dado la herramienta Tengo que darle un hacha, ¿no? Al mono Para que me tale cosas aquí Tío, no me gusta lo de recoger los objetos Con la barra espaciadora Estaría mucho mejor Que se recogieran solos La verdad Añadir tocón Eh... ¿Qué más recetas hay? ¿Qué más recetas hay? Ah, comi... ¡Ey! ¡Ey! Esto Esto lo puedo hacer, ¿eh? Me pide pétalos Vallas Que me las he comido, creo Ah, no, tengo aquí Un momento Cuenco improvisado Vale ¿Esto qué era? Barro Entonces puedo Let's go Puedo hacer esto Para cargarme la confianza del monete, ¿no? A ver ¿Dónde está el monete? Ahí está Míralo Puedo pasar por aquí Toma ¿Pero eres tonto? Puedes cambiar el color de tus amigos simios De la pestaña del mono del diario Vale O sea, ya tengo dos monos, ¿no? ¿Qué es esto que hay en el suelo? Ah, una valla, ¿no? Vallitas Las vallas se traducen en comida Dios, hay un montón de vallas aquí Mira Toma esto ¿Vale? Voy a hacerme uno para mí ¿Me estás viendo? ¿Me estás viendo? Pues mira Dale caña, ¿vale? Ahí está Es gracioso, ¿eh? Que te imiten Pero sabes el problema Que no recogen las cosas Te las dejan aquí tiradas Y no las veo Estoy spameando la barra espaciadora Para coger lo que está soltando el mono, ¿verdad? Está soltando mil cosas el monete, tío ¡Ey! Tutorial de mono completado Hola Vale, vamos a cancelar esto Esto no puedo verlo Esto es un cuenco ¿Cómo estoy de comida? Estoy bien, ¿no? Vale ¿Exploramos o qué? Perdón Vamos a explorar, gente Mira, tengo esto Por si necesito comer A este le falta un arma Ahí se va a quedar Las recetas básicas ya las tengo Menos la antorcha Que no la he construido ¿Qué va? ¿Qué es esto? Una botella Se ha añadido un mapa El tesoro a tu diario ¡Ay! Son misiones ¿Pero dónde veo el mapa del tesoro, gente? Mira, interrogante ¿Puede ser esto? Aquí, en busca del objeto hacha frágil Creo que voy a necesitar tu ayuda Me he enterado de que un simple marinero Ha descubierto el objeto hacha frágil En el área Totems Parlantes De la región avanzada Negro Colmillo Deberíamos echar un vistazo Si te lo llevas le dirá alguien que planea Ah, vale Combate simio Consigue que un mono derrote a un enemigo en combate Mediante el empleo de un banco de trabajo Consigue que un mono cree tres hachas Que un mono use una multiherramienta Para crear una estructura Un objeto Entregas de monos Mira, voy a coger el mono Espérate ¿Esto qué es? ¡Eh! Antocina el diario Admicus Maximus Parte 4 La conquista de Admicus Maximus Día 12 Bueno, pero es el cuarto, ¿no? Esperaremos a conseguir los otros Eh, botellita Las leyes de la física nos aplican en los santuarios Construye dos para fracturar la realidad Y desplazarte de uno a otro Necesitarás algunas gemas para construirlos Y algunas cuantas rocas brillantes Para darles energía Tío, me está molando mucho el juego, ¿eh? Aunque me está costando entender Un poco lo de los monos De los cojones Son madrigueras de conejo, ¿no? Dios, el mono aquí arriba Tiene que estar deforestando todo ¿Por qué tanto conejo, tío? A ver, tú Ven Necesito 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 cuerda, pico y mango, ¿vale? Necesito uno de estos ¿Y qué más? Cuerda, ¿no? ¿Está bugueado? ¿Está bugueado esto aquí? Vale, ¿me ves? ¿Me ves, amiguito? Tienes una, ¿no? Ah, no tiene Coño Ay, Dios mío Ok ¿Se le va a acabar esto Antes de que termine esto? No me jodas Vale Puedes limitar el número de objetos Que se crearán de manera consecutiva En un banco de trabajo Forja, hoguera o puchero Cuando se hiciera una receta pulsa Vale No entiendo ¿Por qué el mono no trabaja aquí, tío? Gente, no entiendo ¿Por qué el mono no trabaja aquí? Por favor Trabaja aquí No lo entiendo ¿Dónde va? No sé, gente Debo ser un poco Debo ser un poco imbécil, ¿eh? Pero es que no comprendo ¿Cómo hago para que el mono se quede aquí? ¿Qué está haciendo este? ¿Y este qué le pasa? Se ha quedado sin Sin garrote A ver, tengo que repasar bien lo de los monos Porque es que es un lío No lo entiendo, tío Tarea actual Vale Ah, mira, mira Experiencia de mono Cuantas más veces realice una tarea de tu mono Mejor se le dará Ay, qué guay Vale, mira, mira, mira Aquí Producción, aquí El mono necesitará una multirremienta Para empezar a crear Acceda al modo de imitación con Q Y pulsa Botón derecho, supongo Botón izquierdo Para lanzar una multirremienta Sí, ya lo sé Acceda al Q Y luego pulsa la E Mientras el cursor está sobre un mono Ese mono empezará a memorizar tus acciones Mientras el mono memoriza Empieza a crear un objeto En un banco de trabajo Con una multirremienta Ese mono empezará Entonces a buscar planos cercanos Para crear Este método también funciona En las hogueras Pero si es lo que he hecho Es lo que he hecho, tío Y el mono se le asuda la polla Me está deforestando todo el bosque Esto se puede quitar de aquí, por favor ¿Qué es esto? Carbón multirremienta Otra multirremienta Bueno, voy a explorar un poco, tío Voy a dormir mejor Tío, me cuesta un montón Entenderlo de los monos Parece sencillo Y estaréis tirándoos de los pelos Vosotros de la cabeza Pero es que yo Soy un poco imbécil No os voy a engañar Y me está costando horrores Entenderlo ¿Qué más puedo construir? Una pala, ¿no? Necesito garrote O sea, mango Piedra Y dos cuerdas Hay tocones, coño Vale El mango Piedra Cuerda ¿No? Vale, añadir ¡Eh, me faltó una cuerda! Vale Entonces, quiero que el puto mono de los cojones ¿Dónde está? Venga, anda Vale Ahora se supone que me está imitando ¿No? Está viendo como yo estoy crafteando una pala Vale Toma Se la he dado, ¿no? Vale Vale, entonces si yo pongo esto Él lo construirá, ¿verdad? ¿O no? ¿Qué le pasa? Cambiar objeto Pero le he dado la herramienta Le he dado la multiherramienta ¿Qué quiere ahora? No sé, tío Este mono me está deforestando todo Banco de trabajo ya lo creé Mesa no me hace falta Esto no me desbloquea nada Aquí tampoco desbloquea nada Esto tampoco Esto tampoco Esto hay que irlo desbloqueando poco a poco, supongo Vamos a explorar un poco, tío Voy a dejar de comerme la cabeza con los monos, ¿eh? No sé si que está bugged O es que yo no lo entiendo Quiero pegarle Quiero pegarle al puto conejo, tío Que dan carne ¿Podré acercarme despacito? Multierramienta frágil Eh, botella Mapa del tesoro Las regiones volcánicas queman Tendrás que encontrar un poco de agua limpia Para mantenerte fresco en esos lugares ¿Qué me pide un cuenco? Ah, me pide un cuenco para llenarlo de agua, ¿no? Dos hojas Espérate Está diciendo algo A ver, cuenquito Cuenco improvisado, ¿no? El trato está cerrado Max ha subido de nivel Por la carísima, ¿no? ¿Y esto? ¿Y este cofre gigante? Olas de cresta, no sé qué ¿Y este pedazo de cofre? Me falta la llave, ¿no? Espanto de deriva Ah, no, hombre, este Está todo deforestado aquí ¿Ves? Al mono ese le falta Eh, ¿hay otro cofre aquí? ¿Por qué tengo dos cofres? ¿Quién me ha traído ese otro cofre? O ya estaba ahí Tomar objeto No, no Toma No sé, tío Me raya un poco El tema de cómo funcionan los monos, ¿eh? Porque me imagino que es la clave del juego La clave del juego es la explotación De monos Es imposible pegarle un conejo a esto, ¿no? A ver Prepara las provisiones La región trópico Ampliagúja te reclama Encontré esto demasiado tarde para poder hacer algo No se lo contáis a nadie Me han dicho que en el área cementerio de la región Trópico no sé qué Hay un objeto perdido Garrote de madera Pero ya tengo uno Botellita Mira ¿Listo? Bandera pirata Una bandera pirata decorativa El abordaje Se puede vender Qué guapo Hay un barril ahí Mascarón de proa Un mascarón de proa Vikingo decorativo Se puede vender Se puede vender todo Aquí parece ¿Qué es eso? ¿Un enemigo? Se hizo un arma y ataca Pulsa mantén Para realizar un ataque especial Quita Estoy agotado ¿En serio que no le vas a la vida o qué? ¿Por qué le vas a la vida A veces sí y a veces no? ¿Por qué le vas a la vida a veces sí y a veces no? ¿Por qué le vas a la vida a veces sí y a veces no? What the fuck What the fuck, tío Ah Vale Uh, carne Cornamenta de ciervo A ver Lijarros Trofeo de caracta Para colgar en la pared Pero bueno Otro más ¡Hostias! Lo que pasa es que no entiendo Porque a veces pega y a veces no ¿No le estoy dando? Se me ha roto el arma Porque a veces hace daño y a veces no Eso no lo comprendo Vale Un mapa del tesoro Los totens de las islas no solo hablan También quieren cosas Llévales lo que han sido en sus corazones leñosos Y te recompensarán ¿Eh? El desconecido misterioso Un desconecido misterioso recopilando objetos de todas partes Compra y vende productos a cambio de doblones El desconecido tiene las llaves para salir de esa isla Ojo Bienvenido viajero He encontrado la tienda misteriosa Tarea Si le doy tres cuerdas Me da esto Un catalejo Vale La cuerda se hacía con hierbajos ¿No? ¿Eh? ¿Y este quién es? ¿Cómo te has reventado, no? Pero bueno, tío No tengo nada para curarme Bueno, tengo esto Vale, otro menos Comida, gracias Vale Y el otro se ha ido, ¿eh? Se ha piado que flipas el murciélago Dinerito ¿Cuánto dinero? Diez Diez cada uno, ¿eh? ¿Cómo le doy? Ah, vale Tu recompensa está guardada A buen recaudo En la caja de recompensas Que lleva el globo Al desconocido misterioso Ve a recogerla Mapas del tesoro Qué baratas, ¿no? Llave de laberinto de murciélago De mono De gato grande De jabalí No disponible Cofre misterioso Pala Comida Garrote de hueso Compramos un cofre misterioso Has conseguido un cofre misterioso Este cofre te seguirá Todas las partidas multijugador Podrás llevarte cualquier cosa Que metas en él A tu mundo u otro Qué guapo Ah, son más caros Pues me he hinchado, ¿no? Aquí puedo meter cosas, ¿no? Lo puedo llevar A ver, ¿qué hay aquí? Mi catalejo Selecciona el catalejo Y luego pulsa el botón Vale El botón izquierdo Para apuntar con él Cuando lo sueltes Te mostrará partes del mundo Incluso podrías descubrir otra isla A ver ¡Qué guay! Hay algo en medio ¡Qué original! Es original Mira, y por ahí hay como una Hay un cofre gigante ahí Aquí no hay nada Anotación del diario Una anotación del diario De otro superviviente Foto de novia Una fotografía decorativa Está un poco borrada Se puede vender Otra pala ¿Cómo funciona la pala? A ver Esto se podía vender, ¿no? Pero decorativa Me lo voy a quedar Yo puedo coger y venderle esto, ¿no? No me deja ¿No me deja o no lo quiere? Vender Ah, vale O sea, puedo coger mi Mi cofre y llevármelo, ¿no? Bueno, pero espérate ¿Qué hay aquí, gente? Ah, encontré una mazmorra En las mazmorras En las mazmorras y laberintos Encontrarás peligros Acertijos y tesoros Si logras llegar al final del laberinto Podrás recibir un objeto Que te ayudará a escapar de las islas ¿Puedo romperlo? Ahí va No sé si había que romperlo expresamente ¿Sabes? A ver Imagino que sí, ¿no? Vale Me voy a llevar mi cofre Que bastante me ha costado Hay un montón de huesos Espérate Aquí hay un señor ¿Qué tiene? Un tótem de jabrí de madera Se puede vender Y esto lo que me va a dar es Huesos, ¿no? Un montón de huesos Un montón de huesos A ver si este árbol Me suelta algo distinto Carbón, ¿no? Mira, carbón El carbón será importante Supongo Voy a llevar mi cofrecito A mi base Es grande Hay de todo Pero, ¿dónde estaba la mazmorra? Ah, mira ¿Veis la escalerita? Pero me dijeron que habrá que ir preparado Con comida Armas Vale, voy a poner mi cofre Entonces, ¿esto? Lo rompo, ¿no? Ah, vale Ahí está guay Me han dado un montón de armas Un garrote La pala El catalejo Tengo un montón de cosas Entre todos los cofres, ¿eh? Este cofre aquí estorba Voy a ponerlo aquí Esto es para... Vale Si aquí no puedo seguir nada Y aquí tampoco Tengo que completar Los tutoriales, gente ¿Sabes? Los tutoriales Y explorar más la isla Y todo eso Arquiflechas Pero el tutorial de los monos Os lo juro No comprendo del todo Cómo funcionan Los putos monos Porque le he dado esto Para que el tío aprenda Esta mierda Y nada, oye Que se la suda, ¿sabes? Bueno, vamos a poner estos objetos A ver Mango A ver Esto Esto Guijarros Esto ¿Qué más necesitaba? Dos cuerdas Vale Eh Las volví a guardar Soy imbécil Es que soy una cosa Súper idiota Vale Trabaja Trabaja Ah Sí que trabaja Sí que trabaja Vale Sí que trabaja Vale Tú tiras de mano completa Vale Pues lo he entendido ya Vale Pues sí que lo he entendido Sí que lo he entendido Mira todo lo que hay en el suelo, tío A ver ¿Puedo decirle al mono? Un momento ¿Qué es esto? Lanzar Seguir Descartar Ah, descartar Enseñar ¿No aprende a recoger cosas? ¿El mono? Vale Coge cosas Esto no lo aprende ¿No? A recoger cosas No aprende El cabrón A recoger cosas No aprende ¿No? Tengo que recogerlo yo Vale Lo tenemos ahí Para que construya cosas ¿Qué más podemos hacer aquí? Nada más ¿No? Lo demás habrá que irlo desbloqueando Encontrándolo Etcétera Aquí ya no me cabe nada ¿No? Vale Pues está guay Gente Seguimos Ok Hacemos un episodio más ¿Cómo lo veis? Puede estar muy risa Puede estar muy guay Y así aprendemos un poquito más Entendemos mejor a los monos ¿Qué está haciendo el otro mono? Deforestándome el pueblo ¿No? Deforestándome la isla El cabrón ¿Qué le pasa? ¿Qué significa eso? ¿Te has quedado sin herramientas? Bueno, herramientas tiene Pero no sé muy bien ¿Qué le pasa al mono? ¿Qué le pasa? Tarea actual Vale, que no tiene Los No tiene los Los materiales Y max Esto no sé ¿Qué significa? Es un muy buen Recolector Esto no sé ¿Qué significa, gente? Está bugueado esto, tío Esto está bugueado Voy a depositar esto Tengo un montón De materiales de todo Bueno, que Si queréis Hacemos un episodio más Si queréis Que hagamos un episodio más Dejad un buen like ¿Vale? Un comentario Esas cositas ayudan un montón Dadme consejos Si habéis jugado esto Y nos vemos En el próximo episodio Hasta otra Chao Chau Chau